Es que al parecer por la fatiga de su trabajo un hombre de 26 años se durmió al volante y estrelló su camioneta Tucson contra un poste de teléfono para luego volcarse en el kilómetro 13 y medio de la carretera nueva hacia León. Esto ocurrió anoche cuando regresaba a su casa. Detalles de estas y otras informaciones en el resumen de Noticias Nocturnas. En el kilómetro 13 y medio de la carretera nueva a León, este vehículo quedó volcado después que su conductor, identificado como Roberto Pavón de 26 años, supuestamente se durmió al volante, lo que provocó que se saliera de la carretera y se estrellara contra un poste de tendido telefónico y finalmente diera dos vueltas hasta quedar volcado. Es que el madre venía bien loco, pero el madre pega ahí y se da vuelta, el madre viene bien loco, imagínate que tuviera un chatero ahí y no lo pasa llevando. Se metió ahí y vino a caer aquí. Gracias a Dios nadie venía caminando en acero. Gracias a Dios no, porque el madre salió bien también, el brother, que para que anda tomado salió mareado el carro, anda bien el brother. Los conductores andan a alta velocidad. Uy, se acostumbra a vida, aquí hay muchos accidentes en esta calle. Afortunadamente las bolsas de aire del vehículo ayudaron a que el hombre resultara ileso, pero para descartar cualquier fractura o golpes, los familiares lo trasladarían en un vehículo particular a un hospital capitalino. La policía de Ciudad Sandino determinaría a través de la prueba de alcoholemia si el joven conducía bajo los efectos de licor. En el sector del hospital Bautista, la brigada Los Dantos junto a la policía de la IAC Delgado ejecutaron un operativo en busca de un delincuente que con cuchillo en mano despojó de su moto a un joven identificado como David Vargas, de 22 años, en el sector del hospital Cruz Azul. Así vinieron las expresadas y los miembros, ¿dónde vive tu hermano? Mira, si no lo abren, vamos a ingresar. Si no lo abren, vamos a ingresar. Quieran o no quieran, vamos a ingresar. Ingresan los medios, EF. Estoy por seguridad de ustedes también. Ok, ok, ok. No, 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 no. No, 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 no. No obstaculizar el trabajo policial ya que el supuesto delincuente logró darse a la fuga. Se lo llevan porque dice que es cómplice del otro muchacho. Y el otro muchacho aquí vive en el Cabo y Bien. Sí, aquí vive. Sí, espérame, espérame, ya voy. Y yo lo que quiero es que ellos investiguen bien, que ese muchacho nada tiene que ver que lo suelte. La policía está tras la pista del hombre que en reiteradas ocasiones ha sido señalado de andar cometiendo robos en diferentes puntos de la capital. Con imágenes de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.